Que venga tu reino a la tierra Sin ti no tenemos dirección Estamos ante tu presencia Sana tu pueblo, Señor Fuimos rebeldes en la vida Tu mirada nos abandonó Ven a dar vida a tu pueblo Sin ti no tenemos protección Limpia, Señor, nuestros pecados Rogamos a ti por libertad Perdona, Señor, nuestro pasado Estamos aquí ante tu altar Alumbra, Jesús, nuestro camino Ya no queremos regresar Ven, la batalla hemos perdido Tu amor, tu paz y tu bondad Hoy, mi Jesús, queremos verte Y en tu presencia disfrutar Pon tu mirada en tus hijos Queremos volver hacia tu altar Que venga tu reino a la tierra Sin ti no tenemos dirección Estamos ante tu presencia Sana tu pueblo, Señor Fuimos rebeldes en la vida Tu mirada en la vida Tu mirada nos abandonó Ven a dar vida a tu pueblo Sin ti no tenemos protección Limpia, Señor, nuestro pecados Limpia, Señor, nuestros pecados Limpia, Señor, nuestros pecados Limpia, Señor, nuestros pecados Limpia, Señor, nuestros pecados Rogamos a ti por libertad Perdona, Señor, nuestro pasado Estamos aquí ante tu altar Alumbra, Jesús, nuestro camino Ya no queremos regresar En la batalla hemos perdido Tu amor, tu paz y tu bondad Hoy, mi Jesús, queremos verte Y en tu presencia disfrutar Pon tu mirada en tus hijos Queremos volver hacia tu altar Vamos a ir a jugar give a mi Dios Queremos reunirla Cap Video Ma Por P H Muito En La Pod